Que si ya no puedo verte, colpitos me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mi fue derriol En tus besos que encontraba, en el carón que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que llorosa mi vida, apagándola después Hay que vida tan oscura, sin tu amor no tu vida Es la historia de un amor 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 Para aquí, para aquí Es la historia de un amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!